Esta noche está presente y hoy queremos abrir un tema sabroso para la gente que esta noche les quiere bailar ritmos tropicales al ritmo del Diablo de Toluca. Ahora se haremos signos con música, el tema nos dice para iniciar labores en este programa, el tema nos dice la cumbia, la gaita rara. Y esta noche es para todo el mundo de nuestra pareja. ¡Vamos a hablar! Gaita rara, cumbia, dice, sale, échale sabor. Ritmo, esta noche dice para el Mosco, el rey de los cumbiazos, saludos Zupi, Roger, ellos cumbiameros, no hay que mantener mil dedos, para el toco, el toro, el muñeco, ese muñeco de metal, dice, cumbia. Esta noche para la familia Toñiz, familia Ramírez de Toñiz, se me conduce yo, perrón, cumbia. Hoy el sabor dice para el Baracas, Baracas Revenes Plus, que nos acompaña cumbia. El diablo de Toluca. ¿A qué sabor cumbia? Dice, cuando me les aves a ellas, acuérdate de mí, acuérdate de una de ellas. Hay un beso por ti, para Catalina. Siempre te parezco, mozo, Salvador. Siempre te parezco, dice, ¿a qué sabor cumbia? Sale, para mis amados, mis aerobos, esa noche es la muñeca cumbia. Y dice, esta noche que hay de rara, esta noche iniciamos las galas, cumbia. Para mí, Ángeles, a mi Ángeles hasta la muerte. Para Kevin del Panchito, a Tazachi. ¿A qué sabor cumbia? Sale. Esa noche para crecerle, SJT. Para la Unión 22. El famoso Niño Reyes. Para el Chiquilín. Anónimos 17. La Saleta en la Bella. Ya nos acompaña. Dice, cumbia. Esa noche que hay de rara. Interracionadores, Torres Gemelas. Todos los impunduales. Para las Tox y Gazzana. Sabonete famoso, jovenazo. Para el Meche. Chava, Chiquis, El Gaby. Lo regresará. Para la gente de Buenaventura. La Sial Alcingo. De Calcingo. Para Carina. A Tazamadento, que sueluca. Dice. A Javi. A Javi. A que sabor cumbia. Esa noche la banda RBB Chollis. Ya nos acompaña Pequeñas Barreves. Un balita. Para que va. Y a Milet La Siala. Esa. Para el Llorer. Para el Roger. Para Mene. Niños Rumberos. Dice. Gaita Rara. A que sabor. Esa. Y soy yo siempre con el diablo de Toluca. Para el Douglas. Onda María. Esa noche vacilando. Ajá. Esa voz. Para lo que sea Patrick Miller. Para lo que el chicle es gruesito. Sordito. Drupidianita. Pequeña el éxito. Caballeros S. Esa noche para Patrick Miller. Ya nos acompaña. Cumbia. Un cumbia. Ajá. Eh, 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 eh. Guarda el sonido travieso. ¿Cómo dice? Esa noche el sonido travieso. Que nos acompaña. Cumbia. Eh. Eh. A que sabor. Para la banda de San Mateo. Para los bandos rechas. Banda. Lupe Toñito. Para la Genia Alexis. Nos acompaña. El famoso billete. El famoso billete. Y esta noche queremos irnos a un tema sabroso. Queremos dedicarlo muy sencillamente. Para la gente de Sonido de la Gaita. Que nos acompaña. La gente de Tlaxcala. Cumbia. Sale. Cumbia. O la gente de Tlaxcala. Cumbia. 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 El minor, y de ese minor, para el piscis. Baita en la cosa, dice. Pega el acordeón, cumbia. Baita en la cosa, dice. Pega el acordeón, dice. Para el acordeón, o, ese gota, t. Hermoso con eso, Toto Lag. ¿Qué es eso? Lévenlo a mi suele. ¿Qué es eso? Para los chicos, les es el looky. Con acordeón, patrón, mire. Todos mis amigos, revelación. Todos los chicos, chambaón. Chicos, fantasma. Exítelo. Cerno. Amor. ¿A qué sabor? ¿Cómo dice? ¿Sabor? Para la mesa, ¿dónde se robó? Todos los borros, 166. Y con revelación. ¿Cómo dice? Todos mis hermanos conquistadores. Topaluca. Acá en Tlaxcala. Ese va el estil. ¿Quién diablo? Puro Rebeldes Blues. ¿Quién nos acompaña? A qué sabor? Venga la cordillón. Para el marco de la sesión. Todos los rebeldes blues. Todos mis hermanos conquistadores. Patrick Miller. Quizás. Esta noche es el primer deber. De Petite Tlaxcala. Todos los rebeldes blues. ¡Ahhh! 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 ¡Para de San Frisco! ¡Ozle María! ¡Para Douglas! ¡A qué sabor para! ¡Tolos los pequeños diablos! ¡Estacalco! ¡Para el Mojas y el Irvie! ¡Ejuan! Siempre el llamo de Naluca Los cielos de corazón ¿A qué sabor? Esa noche que hay de la cosa ¡Cumbia! ¿A qué sabor? Y se nos trae el grabante porque no le puede ser Están llevando para que la vea saliendo sed Para niños apocalipsis Todos los guerreros de la reforma Para Chapi, Celbotanas Atenas Y Akeli Gordo Esa noche el llamo de Naluca ¡Eh! ¡Sabe! ¡Vincelota Blanca, Lucha de Colores! Y el otro partido de seguidores Paco en Sancion TNX El famoso Yomi Para Yomi ¡Sabe! 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 Gracias.